Señor, abre mis labios Pueblo del Señor, rebaño que el día bendice a tu Dios, aleluya Pueblo del Señor, rebaño que el día bendice a tu Dios, aleluya Aclama al Señor tierra entera, servida al Señor con alegría Entrad en su presencia con aclamaciones Sabed que el Señor es Dios, que nos hizo y somos suyos Su pueblo y ovejas de su rebaño Entrad por sus puertas con acción de gracias Por sus atrios con himnos Dándole gracias y bendiciendo su nombre El Señor es bueno, su misericordia es eterna Su fidelidad por todas las edades Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Pueblo del Señor, rebaño que el día bendice a tu Dios, aleluya Cristo nuestro Señor, rebaño que el día bendice a tu Dios, aleluya la roca y el fruto brotó duelo de la muerte en el árbol grita su resurrección humilde la tierra Señor de los cielos su cielo nos dio abranse el gozo las puertas del hombre que al hombre salvó gloria para siempre al guardia humilde que nos recibió amén bendito el que viene en nombre del Señor aleluya gracias al Señor porque es bueno porque es eterna su misericordia y a la casa de la reina eterna es su misericordia y a la casa de la reina eterna es su misericordia y a los cielos del Señor eterna es su misericordia eterno en peligro grite al Señor y me escuchó poniéndome a saldo el Señor está conmigo eterno que podra hacerme el hombre El Señor está conmigo y me ha auxiliado en la derrota de mis santos cambios. Que por el refugiarse en el Señor, que te caeré de los hombres. Que por el refugiarse en el Señor, que confiaré en los matrates. Todos los pueblos miedos de Abán, en el nombre del Señor los rechacé. Miedos de Abán cerrando el cerco, en el nombre del Señor los rechacé. Miedos de Abán como cristas, ardiendo como fuego en las zarzas, en el nombre del Señor los rechacé. Me empujaba y empujaba para derribarme, pero el Señor me halló. Eres el Señor, eres mi fuerza y mi energía, eres mi salvación. He escuchado cantos de victoria en las piedras de los justos. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es excesa, la diestra del Señor es poderosa. No he de morir, viviré, para juntar las hazañas del Señor. Me castigo, me castigo, me castigo el Señor, pero no me entrego a la muerte. Abriré las puertas del triunfo, y entraré para dar gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor, los vencedores entrarán por ella. Te doy gracias por que me disfrutaste, y fuiste mi salvación. La gran piedra que desecharon los arquitectos, es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido mi agropa de un pie. Que este es el día en que actúa el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Señor, damos la salvación, Señor, damos la soberanía. Bendito a la iglesia, 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 bendito a la Amén. 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 Y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Alabada al Señor, por su inmensa grandeza, aleluya. Alabada al Señor en su templo, alabada al sol, por su oprimiento. Alabada por sus obras magníficas, alabada por su inmensa grandeza. Alabado tocando trompetas, alabado con arpas y cintas. Alabado con ángeles y lanzas, alabado con trompas y flautas. Alabado con platillos oloros, alabado con platillos vibrantes. Todo ser que alienta, alame al cielo. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo. Por el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Alabada al Señor, por su inmensa grandeza, aleluya. Derramaré sobre vosotros un agua pura que os purificará. De todas vuestras inmundicias e idolatrías, os he de purificar. Y os daré un corazón nuevo, y os infundiré un espíritu nuevo. Arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Os infundiré mi espíritu, y haré que caminéis según mis preceptos, y que guardéis y cumpláis mis mandatos. Te damos gracias, oh Dios, invocando tu nombre. Te damos gracias, oh Dios, invocando tu nombre. Pregonando tus maravillas, invocando tu nombre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Te damos gracias, oh Dios, invocando tu nombre. Hijo de David, en compasión de mí, Señor, heredad. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Por que ha visitado y bendido a su pueblo. Sucipando nos una fuerza de salvación, en la casa de David su siervo. Seguro habría predicho desde el antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos diga de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos odian. Agradezco así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza, y el cuarento que todo nuestro padre habrá. Para conceder los que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, que sirvamos con santidad y justicia, en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor, a preparar sus caminos. Anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará esto que nos cedió alto. Para iluminar la luz que vive en tierra, y en sombra de muerte. Para iluminar nuestros pasos, por el camino de la paz. Señor Jesucristo de la paz, y en sombra de mi vida. Señor Jesucristo de la paz, que sirvamos con santidad. Señor Jesucristo de la paz, y en sombra de la paz. Como él en el risつco, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor Jesucristo de la paz, y en sombra de la paz. Invoquemos hermanos a nuestro Salvador Que ha venido al mundo para ser Dios con nosotros Y digámosle confiadamente Señor Jesús, Rey de la Gloria Sé tú nuestra luz y nuestro gozo Señor Jesús, Rey de la Gloria Sé tú nuestra luz y nuestro gozo Señor Jesús, Sol que naces de lo alto Y primicia de la humanidad resucitada Haz que siguiéndote a ti no caminemos nunca en sombras de muerte Sino que tengamos siempre la luz de la vida Señor Jesús, Rey de la Gloria Sé tú nuestra luz y nuestro gozo Que sepamos descubrir, Señor Como todas las criaturas están llenas de tus perfecciones Para que así, en todas ellas, sepamos contemplarte a ti Señor Jesús, Rey de la Gloria Sé tú nuestra luz y nuestro gozo No permitas, Señor, que hoy nos dejemos vencer por el mal Antes danos tu fuerza para que venzamos al mal a fuerza de bien Señor Jesús, Rey de la Gloria Sé tú nuestra luz y nuestro gozo Tú que bautizado por Juan en el Jordán Fuiste ungido con el Espíritu Santo Asístenos durante este día Para que actuemos movidos por este mismo Espíritu Señor Jesús, Rey de la Gloria Señor Jesús, Rey de la Gloria Sé tú nuestra luz y nuestra luz Por Jesús nos llamamos y somos hijos de Dios Por ello nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Dios Todopoderoso y Eterno Aumenta en nosotros la fe La esperanza y la caridad Para que alcancemos lo que nos prometes Haz que amemos lo que nos mandas Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos El Señor esté con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Bajo tu amparo Nos acogemos Salta madre de Dios Madrid Esa tierra Dos Nuestras Trabajas De la necesidad Y de Todo Pelí Del Y Vamos saber Salve llena de gracia Eres llamada clementísima por los pecadores Oremos Padre de misericordia que has puesto a estos pueblos tuyos Bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe Madre de tu hijo Concédenos por su intercesión Profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América Por caminos de justicia y de paz Por Jesucristo nuestro Señor El auxilio divino permanezca siempre con nosotros Amén 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 ¡Gracias! Amén. 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 Cantar, 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 cantar al Señor. Cantar, 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 cantar al Señor. Oro celestes, cantar alabanzas, ven y le entonemos un cántico nuevo al Señor, al Señor. Mientras tambores, trompetas y siglan los pobres sonando al compás de una misma canción, canción. Aleluya, aleluya. Cantar, 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 cantar al Señor. Cantar, 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 cantar al Señor. Aleluya, aleluya. Amén. 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 En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor que dirige nuestros corazones, para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Bienvenidos sean todos ustedes, mis queridas hermanas y hermanos, que peregrinan esta mañana hasta esta casita sagrada de la Basílica de Santa María de Guadalupe. Recibimos de un modo especial a los peregrinos del Sindicato Nacional de Trabajadores de Traslado Federal de Valores, Custodia, Seguridad, Mensajería y Servicios. Nos unimos a su plegaria y acción de gracias. Le pedimos al Señor que la intercesión de Santa María de Guadalupe les conceda cuanto con fe le pide. Pedimos también, en la oración de los fieles, por sus compañeros difuntos y por quien está enfermo. También esta mañana nos acompaña un grupo de candidatos al Diaconado Permanente de la Arquidiócesis de México, Generación Número 28, Grupo Sagrada Familia. Qué bueno que están con nosotros aquí en esta casita sagrada. Prepárense precisamente para ese encuentro del Señor, al cual ustedes tendrán que asistir posteriormente muchas veces, llevando a nuestros hermanos al encuentro del Señor. Este domingo trigésimo del tiempo ordinario, nos ofrece grandes enseñanzas. El Evangelio de San Marcos nos hace caer en la cuenta de la curación del ciego Bartimeo, un hombre postergado, marginado, al borde del camino. Bartimeo poco espera de la vida, pero oye que Jesús viene y entiende que el Señor es su gran esperanza. Por eso grita y grita para que le lleven ante el Maestro. Es la cercanía de Jesús lo que le abre los ojos a una nueva vida. Por eso ahora nosotros al iniciar la celebración de estos santos misterios, en esta misa presidida por el Venerable Cabildo Colegial de Guadalupe, con los sacerdotes que servimos en este lugar, le pedimos también por nuestros bienhechores vivos y difuntos, pero también le pedimos al Señor que tenga misericordia de nosotros. Por esto en este breve momento de silencio, cada quien pídale a Dios perdón de sus propios pecados. Arrepentidos, digamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Señor, tenga misericordia de nosotros. Señor, tenga misericordia de nosotros. ¡Gloria! 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 ¡Gracias, regalos! ¡Gloria! Rey celestial, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre, Hombre y potente, Señor y Número y querido Jesucristo, Señor Dios, Padre, Hombre y potente, Señor y Número Jesús, Padre, Hombre y potente, Señor y Número Jesús, Padre, Hombre y potente, Señor y Número Porque sólo Tú eres Santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo, Jesucristo. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, en la gloria de Dios Padre, Amén. Presentémosle ahora al Señor lo que cada quien trae en su corazón. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, aumenta en nosotros la fe, la esperanza y la caridad. Y para que merezcamos alcanzar lo que nos prometes, concédenos amar lo que nos mandas. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Del libro del profeta Jeremías. Esto dice el Señor. Griten de alegría por Jacob, regocíjense por el mejor de los pueblos, proclamen, alaben y digan, El Señor ha salvado a su pueblo, al grupo de los sobrevivientes de Israel. He aquí que yo los hago volver del país del norte, y los congrego desde los confines de la tierra. Entre ellos vienen el ciego y el cojo, la mujer encinta y la que acaba de dar a luz. Retorna una gran multitud, vienen llorando, pero yo los consolaré y los guiaré. Los llevaré a torrentes de agua, por un camino llano en el que no tropezarán. Porque yo soy para Israel un padre, y Efraín es mi primogénito. Palabra de Dios. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Cuando el Señor nos hizo volver del cautiverio, creíamos soñar. Entonces no cesaba de reír nuestra boca, ni se cansaba entonces la lengua de cantar. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Aún los mismos paganos con asombro decían, Grandes cosas has hecho por ellos, el Señor. Y estábamos alegres, pues ha hecho grandes cosas por su pueblo, el Señor. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Cómo cambian los ríos de la suerte del desierto, cambia también ahora nuestra suerte, Señor. Y entre gritos de jubilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Al ir iban llorando, cargando la semilla, al regresar cantando vendrán con sus gaviñas. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. De la Carta a los Hebreos Hermanos, todo sumo sacerdote es un hombre escogido entre los hombres, y está constituido para intervenir en favor de ellos, ante Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Él puede comprender a los ignorantes y extraviados, ya que Él mismo está envuelto en debilidades. Por eso, así como debe ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo, debe ofrecerlos también por los suyos propios. Nadie puede apropiarse ese honor, sino sólo aquel que es llamado por Dios, como lo fue a Aarón. De igual manera, Cristo no se confirió a sí mismo la dignidad de sumo sacerdote. Se la otorgó quien le había dicho, Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. O como dice otro pasaje de la Escritura, Tú eres sacerdote eterno, como Melquisedec. Palabra de Dios Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Jesucristo nuestro Salvador, ha vencido la muerte, y ha hecho resplandecer la vida, por medio del Evangelio. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó en compañía de sus discípulos y de mucha gente, un ciego, llamado Bartimeo, se hallaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que el que pasaba era Jesús, Nazareno, comenzó a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él seguía gritando todavía más fuerte. Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo entonces y dijo, llámenlo. Y llamaron al ciego diciéndole, ánimo, levántate, porque él te llama. El ciego tiró su manto, de un salto se puso en pie y se acercó a Jesús. Entonces le dijo Jesús, ¿qué quieres que haga por ti? El ciego le contestó, maestro, que pueda ver. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Al momento recobró la vista y comenzó a seguirlo por el camino. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Mis queridas hermanas y hermanos todos en el Señor. Después de la enseñanza sobre el servicio del domingo pasado en su subida a Jerusalén, cuando ya están cerca de la Ciudad Santa, al salir de Jericó, Jesús se encuentra con un ciego llamado Bartimeo, sentado al borde del camino. Aquel pobre hombre abrió primero los ojos de la fe al reconocer a Jesús que pasaba por allí. Y después Jesús le abrió los ojos de la cara para poderlo seguir. Hijo de David, ten compasión de mí. Esta es la petición del ciego Bartimeo. Era pobre, no tenía nada, vivía en la miseria debido a la su ceguera y estaba al borde del camino pidiendo limosna. Pero su ceguera no le impide reconocer a Jesús que pasa por ahí. En su grito de auxilio, Bartimeo confiesa la fe en Jesús como Mesías al llamarle hijo de David. Es sorprendente que aquel ciego que no veía lo que pasaba por delante de él, sin embargo, sí reconoce y confiesa a Cristo como su Salvador. Por eso le pide con insistencia que tenga compasión de él, pues sabía que Jesús era el único capaz de sanar de verdad su ceguera. Es de destacar, mis hermanos, que Bartimeo insiste en su intento de llamar la atención de Jesús, a pesar de que le regañaban para que se callara. El grito de aquel ciego era un grito sincero, de petición, de auxilio. Tantas veces nuestra vida se parece a la de aquel ciego. Tantas veces nosotros estamos echados al borde del camino de la vida. Ciegos, sin ser capaces de ver ni de reconocer lo que sucede a un palmo de nuestros ojos. Ciegos quizás por la tristeza, por el egoísmo, por nuestro afán de tantas cosas. Pero sin casi darnos cuentas, Jesús pasa por nuestra vida. Le sentimos a nuestro lado y en medio de tantos ruidos elevamos nuestro grito suplicante. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Tantas veces en nuestra vida hemos de gritarle a Dios como Bartimeo. Jesús, no me escuchas, estoy mal. Ahora necesito de ti, ayúdame. A veces no lo hacemos por vergüenza o por soberbia o también por pereza. Pero qué necesario es que nos pongamos ante Dios y le gritemos como aquel ciego para que nos escuche con fe, reconociéndole como al Mesías y Señor y reconociéndonos como necesitados de su misericordia. Jesús, ánimo, levántate, que te llama. Por fin la súplica de Bartimeo ha obtenido respuesta. Jesús lo escucha y lo manda a llamar. Alguien, quien sabe si algún amigo o algún extraño que pasaba por allí anima al ciego para que se levante y vaya a donde Jesús. Y Bartimeo, a toda prisa, olvidándose de la prudencia, se levanta inmediatamente, tira el manto con el que cubría su débil cuerpo ante el frío y se dirige directamente a Jesús. Igual que Jesús llama a Bartimeo, también Él se acerca a nosotros en el borde del camino de nuestra vida y nos llama. Mis hermanas y hermanos, Dios siempre escucha nuestros gritos de auxilio cuando son de verdad una oración suplicante que nace de la fe, del reconocimiento de Cristo como verdadero Mesías. Nos llama para que vayamos a donde Él, pues quiere que nos acerquemos a Él para obrar el milagro. No basta con que desde la distancia le supliquemos y Él haga milagro desde lejos. Jesús quiere que primero nosotros nos acerquemos a Él. ¿Qué necesario es que para que Dios pueda obrar maravillas en nuestra vida, primero abandonemos nuestra comodidad, nos pongamos en pie y nos acerquemos a toda prisa? Entonces, y sólo entonces, cuando Cristo actúa en nuestra vida, ¿qué quieres que haga por ti? Fíjate que es la misma pregunta que el domingo pasado Jesús hacía a los dos hijos de Zebedeo, Santiago y Juan. Pero en aquella ocasión, los dos hermanos fueron egoístas y pidieron tan sólo honor y poder, es decir, sentarse al lado del Señor en la gloria. Sin embargo, Martimeo muestra su sencillez de corazón, su recta intención, cuando pide a Jesús tan sólo, ni más ni menos, poder ver. Así, Jesús sobre el milagro y le devuelve la vista al ciego. Es la fe, dice Jesús, la que ha curado a Martimeo, pues aunque él no veía con los ojos de la cara, sin embargo, sí tenía abiertos los ojos de la fe, reconociendo a Jesús cuando pasaba por su vida. Jesús ha cumplido así lo anunciado por el profeta Jeremías en la primera lectura de este domingo. Alégrense y regocíjense porque el Señor viene a salvar a su pueblo. La vista que recobra el ciego es signo de salvación que Dios ha traído a la tierra con su encarnación y con su muerte y resurrección. Así, Jesucristo es el sumo sacerdote que el autor de la carta a los hebreos nos presenta en la segunda lectura, pues él ha traído con su sacrificio la salvación al mundo entero. Mis hermanas y hermanos, que Dios encuentre en nosotros aquella misma fe del ciego Martimeo, que sepamos reconocerle cuando pasa por el borde del camino de nuestra vida, que le gritemos con insistencia como Bartimeo, pero sobre todo con su misma fe, que sepamos pedirle no de forma egoísta, sino que con un corazón sencillo, le supliquemos que nos devuelva la vista, que nos cure de nuestras cegueras, para poder así, poderle reconocer en cada momento de nuestra vida y como el ciego Bartimeo, le sigamos con alegría. Así sea. Proclamemos ahora juntos nuestra fe diciendo, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, ha sido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación, bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa, fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben la misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Confiados en que la oración de los pobres llega hasta el Señor, elevemos con humildad nuestras peticiones y oremos diciendo, escúchanos, Padre. Escúchanos, Padre. Para que el Señor conceda el espíritu de consejo, fortaleza, ciencia y piedad a nuestro obispo, Cardenal Carlos, y a todos los pastores de la Iglesia, oremos, escúchanos, Padre. Para que los gobiernos de las naciones edifiquen sus comunidades en la paz, equilibrando toda desigualdad injusta, oremos, escúchanos, Padre. Para que el Señor alivie los dolores de los que sufren en el cuerpo o en el espíritu, y les dé fuerza para no desfallecer ante la tribulación, oremos, escúchanos, Padre. Para que mantenga nuestras familias firmes en la concordia y seguras en su gracia y amistad, oremos, escúchanos, Padre. Oremos por nuestros hermanos del Sindicato Nacional de Trabajadores de Traslado Federal de Valores, custodia, seguridad, mensajería y servicios, para que el Señor, por interción de Santa María de Guadalupe, les conceda lo que con fe le piden. Oremos. Escúchanos, Padre. Por los candidatos al Diaconado Permanente del Arquidiócesis de México, Generación 28, Grupo Sagrada Familia, oremos. Escúchanos, Padre. Por el eterno descanso de Alfonso Godínez y Juan, Carlos Salazar Hernández, oremos. Escúchanos, Padre. Pidamos por la salud de los enfermos, en especial por la salud de Carlos Aceves, y por el cumpleaños de Javier España Torres, oremos. Escúchanos, Padre. Para que el Señor nos conceda a nosotros y a los demás fieles la inteligencia y humildad necesarias para acoger dócilmente las enseñanzas del Sínodo Universal que ha terminado hace algunas horas, oremos. Dios nuestro, luz de los ciegos y consuelo para los afligidos, que en tu Hijo nos has dado al sumo sacerdote justo e indulgente hacia los que pecan por ignorancia o error. Escucha las súplicas de tu familia y haz que todos los hombres experimente la intercesión de Jesús del Señor y retornen al camino que conduce a ti. Por Jesucristo, nuestro Señor. Sentados. Con cuerpo y. Cuento de amor ¡Gracias! 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 En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, Oremos a Dios Padre Todopoderoso. Mira, Señor, los dones que te presentamos a Tu Majestad, para que lo que hacemos en Tu servicio esté siempre ordenado a Tu Mayor Gloria por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y fuente de salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Por Cristo Señor nuestro Porque naciendo restauró nuestra naturaleza caída Padeciendo en la cruz borró nuestros pecados Resucitando de entre los muertos Nos proporcionó el acceso a la vida eterna Y ascendiendo hasta ti Padre Nos abrió las puertas del reino de los cielos Por eso unidos a la multitud de los ángeles y de los santos Te aclamamos llenos de alegría cantando Santo 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 ¡Gracias! 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 Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Cardenal Carlos Aguiar, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles San Judas Tadeo y el humilde San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo. Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios. Digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz. Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!